Seguimos hablando de esta realidad que, por supuesto, no es solo de La Matanza. Lo que pasa es que en La Matanza se vive así, como te lo mostramos recién, como te lo mostré ayer en Telenoche. Es espeluznante. Es raro que yo me asombre. Hace 30 años que estoy en la calle. Camino a la calle, la conozco, sé sus problemas. Pero es increíble cómo año a año nos venimos cayendo, 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 cayendo. E insisto, una vez más, si la gente de allí, del barrio Oro Verde, en mi Rey del Pino, en La Matanza, me habló como me habló, es que está desesperada. Es gente que no sé cómo habrá pasado la noche. Sinceramente. Viste que una mujer dijo en un momento, nos están mirando y nadie hace nada. Nos están mirando. Y nos estaban mirando. Después yo fui a la esquina y sí, me estaban mirando. Me venían a hablar, se reían, se hacían los cancheros. Y por abajo la gente me decía, son ellos, son ellos. O son parte de ellos. Es muy difícil todo lo estructural que tiene La Matanza, que evidentemente sería bueno que alguna vez cambie. Y ahí, entre la gente que busca ese cambio está Lalo Creus, es candidato, precandidato de Juntos por el Cambio. Viene caminando la zona hace mucho tiempo. Conoce perfectamente todo esto, sin lugar a dudas. Y está elaborando un plan para terminarlo. Pero, a ver, es complicado. Lalo, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Gustavo, tú bien te saludas. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Buen día. Saludos al equipo. Gracias por la oportunidad y por hacer visible otra vez lo que pasa acá. Qué locura. Qué locura esto. Yo estoy... Me fui a dormir mal, ¿viste? Porque digo, esta gente... Sobre todo pensando en la gente que vive ahí. Sí, yo te voy a contar que... Bueno, primero que se ve tu compromiso, se aprecia, trasciende la pantalla. Y después contarte que ese espacio, ese merendero, es un espacio de una ONG que fundé yo hace casi 20 años. Erika, la responsable del espacio. Y vejinas que hablaban ahí son parte de nuestra ONG. Conozco bien la problemática de lo que está pasando ahí. Conozco el trasfondo de cuáles son las bandas, de cuál es el rol de algún sector de la policía que convive con eso. Y también te puedo decir, a la pregunta de cómo pasaron la noche, que se tuvieron que ir de sus casas. Ellos amenazados, se fueron las personas más visibles de ese espacio comunitario, tan humildes, se fueron a la casa de familiares, porque les hacían llegar todo tipo de amenazas. O sea, se tienen que ir los buenos. Exactamente. Pero acá en La Matanza, los buenos se encierran cada vez detrás de más rejas, o se van de sus casas, o en algunos casos demasiado extremos, han terminado en justicia por mano propia, y después teniendo que perder todo lo que habían construido, porque, bueno, imagínate lo que sería encontrarte en una situación entre tu vida y la de un delincuente, y que vos tengas que quitarle la vida de una persona. Bueno, en ese cuadro de situación se han encontrado muchos vecinos. Pero esto es lo más indignante, lo más indignante de la situación, es el trafondo. Acá hay una decisión política de permitir, de convivir, de facilitar para que suceda esta realidad por parte del intendente. Esa es la verdad detrás de toda esta... ¿Y por qué? ¿Cómo funciona eso? ¿Ese entramado? ¿Cómo funciona? Mira, empieza con una decisión que es no hacerse cargo de las emergencias que tiene el distrito en seguridad, en salud, o en educación. Y los fondos, los fondos municipales disponibles para esas áreas, terminan viendo a inversiones de plazos fijos o de bonos en dólares, que hoy ya llegan casi a 70.000 millones de pesos. Y esas son cuentas públicas que están en la página web del municipio. Entonces, si todos los años vos el 50% del presupuesto no lo ejecutás, vas acumulando una masa de dinero infernal que te permite a vos, que no te interesa la gente, extender la guita de la gente y con los intereses, por lo menos los intereses en blanco que conocemos de los plazos fijos, tienen la misma cantidad de dinero que necesitan para pagar los sueldos de un año. Lo que no conocemos son los intereses de los bonos en dólares. Y eso en verdad que estamos dudando de que estén siendo fruto del robo, de la corrupción. No sabemos dónde están esos intereses. Es tremendo. Lalo, ¿cómo te va, Rulo? Haz que te saluda. Te escucho y me quedo atónito. Sinceramente, la nota que ya nos mostró Gustavo es una cosa, una muestra más. Yo siempre digo que esto es una foto de la tragedia argentina. Pero digo, vos que tenés ganas de cambiar, ¿sos consciente en principio digo que el fracaso de la política ya es tremendo? Digo, el fracaso de la política es tremendo. Pero lo que sigue, digo, yo no sé si hay lugar para otro fracaso. ¿Son conscientes de eso? Absolutamente, porque... Porque ya no hay lugar, ¿eh? No hay lugar para fracasar otra vez. Estamos al borde del abismo. Si es que no estamos a... Si nos dimos un paso al frente, digo. Yo vivo acá. Claro. Mis cuatro hijos viven acá. Mi primer nietito vive acá. Soy consciente de dos cosas. Que si no nos la jugamos, esto avanza y se mete adentro de nuestras casas. Y nos gobierna la voluntad y la vida cotidiana. Este es un cáncer que crece y crece y crece destruyendo familias enteras. Así tu casa sea la más bonita, por la ventana va a entrar esta condición de vida decadente y permanente. Entonces, no alcanza con... Yo no me involucro, así nadie me molesta. Eso es imposible. Esto crece y nos va a llevar puesta a todos. Y dentro de poco, ahora hay nueve zonas controladas por narcos. Dentro de un municipio de 330 kilómetros cuadrados. Pero eso crece. Si no lo paramos, vamos a ser Rosario inminentemente. Y bueno, yo estoy dispuesto a jugármela. Igual que te digo que un montón de gente, un montón de gente está harta de esta realidad. Pero como decís vos, la oposición le debe algún éxito. Porque hasta ahora, en 40 años, en la matanza, la oposición no metió un gol. Así que este es un momento en el que nosotros demostremos que eso que la gente ya no quiere y no vota, este es el otro rato, que la gente no está votando al kirchnerismo. Bueno, nosotros somos capaces de proponerle algo que amerite, que se levante, que mastique bronca, que recibe esperanza otra vez más y nos apoye. Tenemos que ganar el apoyo. No sé que Pablo me decía después de escuchar el informe que no tenía esperanza de que esto pueda cambiar. Me decía claramente porque se angustia y yo lo entiendo. No, eso no cambia. A mí me resulta imposible de ser optimista. Bueno, a ver, Lalo, ha pasado en el mundo, digamos, estas cosas se pueden revertir. ¿Qué es yo? Por ejemplo, El Salvador. Ahí tenés un caso donde pronto cuando la política dice esta joda se acaba, se acaba. No puede ser que tengamos que bajar los brazos, que no haya solución, que se han ganado ellos. En primer lugar, voy a colaborar con unos datos para un diagnóstico más actualizado. En la última elección, el Frente de Todos, con un plan platita salvaje, con la dependencia de la gente, con los planes, con el fraude, con el aparato de PJ, con los municipales, sacó 330.000 votos. Ese es el número total de la elección del 2021 del Frente de Todos. Y acá votan un millón ciento cincuenta mil personas. Esa es la realidad que tiene de apoyo y de espaldo el Intendente Espinosa. Tres cada diez de los que votan lo apoyan. Siete dejaron de apoyarlo. Eso da mucha expectativa. Eso demuestra que el paciente tiene signos vitales. El problema es, de vuelta, demostrarle a la gente que no somos otro político más que vino a usar su dolor para decir cosas que quiere escuchar pero después traicionarlo acomodándose en una carrera política personal de enriquecimiento personal. Eso es lo que hemos visto pasar durante muchos años. Hay que demostrar que somos distintos porque si no la gente, esos siete cada diez que no lo votan, se van a seguir quedando en la casa. En la elección pasada, 500.000 personas se quedaron en la casa y él ganó con 330.000. Entonces, Raúl, hay una posibilidad real pero te puedo asegurar que ir a decirle a esas vecinas que nosotros somos distintos cuesta muchísimo, muchísimo porque están con la herida abierta, abandonada, maltratada. Pero lo mismo pasa en Ramos Mejía con los sectores de clase media que sienten que los abusan con tasas municipales que son altísimas y no le devuelven nada y lo mismo pasa con los comerciantes, con los industriales. Ahora, vamos de nuevo, si siete cada diez dejaron de votarlos y con este desastre económico y social que provocaron del 2021 para acá, es casi imposible que vuelvan a votarlo. Bueno, nosotros tenemos la pelotita picando y si nos la jugamos, si estamos dispuestos a ponerle el pecho a las mafias y demostramos que gritamos las verdades, que las entendemos y que tenemos soluciones, yo te aseguro que nosotros vamos a estar en condiciones de por fin recuperar la libertad en la matanza. Ya lo vas a ver, Raúl. Me parece genial lo que decís y ojalá suceda así, pero al mismo tiempo quien no te escuchaba hasta hoy o quien vive en otro sector del país o quien se concentra un poquitito más en lo que pasa a nivel nacional, ve que esa oposición también se pelea y también genera grieta dentro de la grieta y pasa a ser a veces más de lo mismo y entonces se complica, me parece que lo que decís es genial y que debería ser así, pero parte de la coalición a la que pertenecés está desviando un poco el foco por el deseo de poder, ¿no? Es posible, la gente a veces es la primera vez que existe un frente político, nunca existió un frente político, siempre hubo alianzas electorales, un frente político es como si tu familia, mi familia y la de Gustavo deciden ir a vivir de golpe bajo un mismo techo, es una cosa inédita, algún temita de convivencia vamos a tener, en algún momento vamos a querer usar el baño al mismo tiempo, en algún momento el desorden del otro les molesta al otro, son temas de convivencia en una experiencia inédita que es construir una fuerza que une distintas familias políticas, estamos exigiendo demasiado a un proceso novedoso e inédito que demanda un esfuerzo enorme, por algo cada uno tiene su propio partido, como cada uno de nosotros tenemos nuestra propia familia, seamos conscientes de ese proceso y agradezcamos que menos mal que se creó porque si no estaríamos en este momento discutiendo si somos Venezuela o si somos Cuba, ahora me gusta esta mirada tuya está muy bien es verdad lo que vos decís dentro de una familia puede haber discusiones el cuñado con el primo está bien esto está bien pero terminan siendo una familia en el fondo digo dentro de esa familia ante esta realidad porque vos jugás con digamos jugás en un lugar embarrado no jugás en cancha limpia de césped sintético jugás en un lugar realmente complicado Horacio Patricia te llaman te hablan recorren van te preguntan Lalo contame ¿esto existe? ¿hay algo de eso? Sí nunca se había visto la matanza la presencia de la oposición en el 100% del territorio nunca 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 Gustavo nunca se había visto una oposición más allá de los distritos o las zonas cercanas a la General Paz hoy nosotros tenemos locales abiertos con voluntarios en 14 de las 16 localidades hoy tenemos miles de integrantes voluntarios en asentamientos en zonas muy urbanas en zonas de clase media de clase baja y todo eso es porque primero porque la gente está dando la posibilidad de que uno se acerca y es recibido bien segundo porque nuestro espacio le está poniendo un esfuerzo muy importante tanto de Horacio como de Patricia eso es real es así tanto de Néstor Vindetti como de Nicolo Santilli que es el candidato a gobernador de Horacio la oposición en la matanza ya no es una fuerza marginal no es una fuerza de un sector territorial o de un sector social hoy la oposición está permeando y está en todo el territorio pero de nuevo eso es porque por dos cosas miren le voy a dar el dato ¿saben cuánta plata dispone al 30 de junio el intendente Espinoza para seguridad 9.948 millones de pesos 9.948 millones de pesos solamente para la seguridad sin embargo no ejecutó el 80% al día de hoy esa es la realidad que provoca los dramas que ustedes ven muchos otros que no trascienden y que a la gente ya la puso en una situación que o defiende su vida y reacciona o bueno vamos a seguir sufriendo acá se trata de defender la vida básicamente es lamentable pero estamos en un punto tan atrás que no estamos peleando por alcanzar niveles de desarrollo europeo estamos peleando por defender la vida claro eso es lo tremendo antes los políticos nos planteaban cómo vivir mejor ahora te escuchamos a ver a vos ver de qué manera no morir digo es complicado ¿no? digo y qué hay que hacer porque a ver los diagnósticos son todos más o menos coherentes y la oposición la verdad que diagnostica bien y me parece que tiene muy claro lo que está sucediendo y sobre todo vos que vivís ahí vos tenés los pies en el barro por eso me parece importante que vos nos digas cómo se sale porque ni siquiera el tiempo porque no solo está yo decía que la frutilla del postre de este dolor es el narcotráfico pero antes tenés la pobreza estructural tenés la falta de educación tenés la falta de laburo tenés un montón de cosas que hacen que la gente viva como vive mal o peor que mal y encima a eso le sumamos bandas narcos digo como frutilla del postre como si algún mal hiciera falta por dónde se empieza qué se hace cómo se resuelve cómo se empieza a resolverlo cómo de a poco empezamos a ver aunque sea el atisbo chiquitito de un cambio mirá hay tres cuestiones de emergencia que un intendente con recursos como ese espinosa podría resolver en muy poco tiempo y es lo que yo haría yo crearía una policía municipal me hago cargo tomo el toro por las astas una policía municipal que implique que la gente ya la gente no esa gente que denunció nuestros vecinos que denunciaron el robo del comedor a los medios probablemente no hayan ido a denunciarlo a la comisaría no existe una policía municipal en la matanza no existe no existe algo que se llama guardia urbana que es muy parecido al que cuida un parque casi te ayuda a cruzar a los viejitos pero que además está a disposición de los punteros políticos o sea no existe nosotros tenemos que crear una policía municipal tenemos que crear un sistema una aplicación en el que todos los vecinos puedan mediante un mensaje de whatsapp dar avisos de una situación delictiva o una situación de riesgo que se esté viviendo eso en tres centrales de monitoreo tres centrales de monitoreo que estén ubicadas en cada uno de los tres corones que tiene la matanza esas centrales de monitoreo tienen que estar conectadas a un móvil policial de la policía municipal que esté en un radio de 20 manzanas para que tenga una demora de no más de 5 minutos en llegar los efectivos de esas patrullas municipales tienen que ser efectivos de las fuerzas armadas retirados con portación de armas y efectivos adicionales de la policía bonaerense todo eso monitoreado con tecnología con lectores de patentes con todo lo que hacen los intendentes que se ocupan del problema no parece una cosa utópica para la realidad de la matanza pero esto se está haciendo en los municipios vecinos a la matanza nosotros lo podemos hacer entonces si vas a terminar con el narcotráfico no seguro que no porque es un tema global mundial lo que si me voy a asegurar es que el territorio lo recuperamos para los honestos que se vayan a hacer sus negocios a sembrar con droga otras otras zonas no tengo idea pero la matanza y la vida de nuestra gente la defendemos pensaba Lalo que suerte tiene Bernie que solo ha recibido una piña es verdad aunque quería decir que si lo pones en valor político esa piña lo enterró para siempre bueno claro lo enterró para siempre Lalo un placer charlar contigo realmente estamos preocupados ojalá Dios quiera vos me lo has dicho muchas veces que sos el primero que cree que esto se puede revertir y ojalá ojalá sea ojalá sea así por el bien de todos no solamente de los matanceros por el bien de todos algún día esta historia tiene que cambiar Gustavo te cierro con un 30 segundos Espinosa en la elección anterior Espinosa tuvo 330.000 votos en el 2021 y nosotros 220.000 Si la gente se enterara que estamos tan cerca y que hay 500.000 que no fueron a votar y que no quieren a Espinosa un montón de gente en esta elección va a ir a votar solamente motivado por lo cerca que estamos de sacarlo de una vez por todas yo estoy seguro de eso Gracias Lalo abrazo grande Abrazo amigo Hasta luego Eduardo Lalo Creus es concejal actualmente allí en La Matanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!